Hola, ¿qué tal todos? Este Plan de Acción Bancomunada ha de describir acciones concretas que tenemos que tomar para asesorarnos que todos los veteranos que necesiten servicios de prevención de suicidio y salud mental han de recibirlo inmediatamente tan pronto se separen ellos del servicio militar. Salen del ejército y no tienen a nadie con quien hablar, nadie con quien charlar y ha sido algo muy triste, pero estamos atendiéndolos. Nos vamos a descansar hasta que todos los grandes veteranos de los Estados Unidos reciban la atención que han ganado ellos a través de su servicio increíble y sacrificio a favor de nuestro país. Mucho enfoque sobre nuestros veteranos. Son las personas en las cuales debemos estar centrándonos junto al resto de las personas, pero sí, nos centramos muchísimo en nuestros veteranos, grandes, grandes personas. Esto para mí es un proyecto de ley muy importante. Gracias.